Hola amigos, estoy de regreso y esta vez estoy con yo, su gemelo. Como hice esto, a base de la pura edición y voy a regresar con nuevas ediciones, con mejor video. Y vamos a ver que sale. Bueno, como ese fue el, ya, todo va a estar bien. Va a ser mejor edición, efecto croma y muchas cosas más que se va a venir para que tengan un mejor video y con buenos efectos. Y bueno, eso sería todo. Yo me voy de aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.